Buenas tardes Nuevo León, buenas tardes México. El día de hoy me dirijo a ustedes para mandar un mensaje importante y urgente para guardar la democracia y cuidar los poderes del Estado. 26 diputados del PRI y del PAN el día de ayer intentaron tomar Nuevo León a la mala. 26 diputados del PRI y del PAN contradicen los 780 mil votos que hace dos años se le dieron a Movimiento Ciudadano para sacar a la vieja política. 26 diputados del PRI y del PAN con la fiscalía de Adrián de la Garza entraron armados de manera inédita al Congreso del Estado a poner a un gobernador interino que es ilegítimo e inelegible por su cargo y por depender del PRI, de Paco, de Chefo y de Adrián de la Garza. Estos 26 diputados violaron varias sentencias, varias suspensiones provisionales y varias suspensiones definitivas que los impedían a nombrar a un interino que estuviera fuera de la plataforma de Movimiento Ciudadano para respetar el voto democrático que tuvimos en junio de 2021 como lo marcan los votos razonados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ustedes los conocen, Adrián, Paco, Chefo, que tienen secuestradas todas las instituciones, que tienen secuestrado el Poder Judicial del Estado, el Congreso, la Auditoría Superior, que se la pasan robando en sus municipios del PRI y del PAN. Ahora quieren poner a un vicefiscal, la mano derecha de Adrián de la Garza, un vicefiscal con todo el pasado del PRI que trabajó en Monterrey con Adrián, a ese vicefiscal que por ley está impedido y por eso les pido su ayuda. No lo vamos a permitir, no vamos a permitir que regrese el PRI al nuevo Nuevo León. No vamos a permitir que 26 diputados, títeres de estos mafiosos, de estos salvajes, se pongan en contra de 780 mil neoloneses que sacaron a la vieja política. No vamos a permitir que si hoy el 80% de Nuevo León, millones de neoloneses, quieren continuidad de este Nuevo León imparable, de manera ilegal, violando la ley, violando suspensiones del Poder Judicial, quieran poner a este interino espurio. Por eso hoy Nuevo León te pido tu ayuda y que me respaldes en esta decisión. No permitamos que regrese la vieja política. No permitamos que con armas, intimidación y violando la ley, se contradiga lo que ganó Nuevo León en las urnas. Y un mensaje también a todo México. Esta lucha es muy importante. Queremos sacar a la vieja política. Esa política rancia y en este caso en particular al PRI de Alejandro Moreno Alito y al PAN de Marco Cortés, que solo han venido a Nuevo León a reventar acuerdos y a provocar desmanes. Su proyecto es como el Titanic que se está hundiendo y porque su fenómeno no resultó tal cosa y va en caída libre. Alito, Marquito, Fox, Xochitl y Claudio X. González están preocupados porque esta es su última elección. Saben que el PRI en el 2024 será borrado del mapa. Por eso hoy también le pido ayuda a los mexicanos. Si tú como yo tenemos esperanza en un nuevo México y que saquemos a la vieja política, te pido tu ayuda, que te manifiestes y compartas este mensaje. Al Poder Judicial y a los tribunales les pido su ayuda para hacer ejecutar sus sentencias, que son muy claras que el gobernador interino tiene que ser de la misma plataforma política que un servidor porque ganamos en las urnas una gobernatura de seis años. A ustedes jueces que les violaron sus suspensiones, pido todo el rigor de la ley porque esto es delito, es desacato y estos diputados tienen que pagar por haber desobedecido lo que sus sentencias claramente detallaban que no podían nombrar a este interino espurio. A todos los mexicanos que como yo tienen esperanza de un nuevo México, de un México lleno de oportunidades, de futuro, de Tesla, de nuevos discapullos, de carreteras, de aduanas, de aeropuertos, de todo lo que logramos en Nuevo León en dos años, de que podemos hacer posible lo imposible, les pido su ayuda porque nada ni nadie nos va a parar y menos el PRIAN de Alito, Marquito y sus huestes de Nuevo León. Buenas tardes. El Gobierno